Hablando de gente honesta, yo le preguntaba a Johnny Max, ¿cuántas María Antonieta conoces? Perdón, no sabía Johnny Max, Johnny Max es del mundo de Disney. Le pregunté a Nicolcita, Nicolcita, María Antonieta ninguna. Pero tú conoces a María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. No conoces a María Antonieta de Bourgeois-Nice, María Antonieta fue la cara esposa del tal Napoleón. María Antonieta Alba, la que destrozó las finanzas públicas. Ahora tenemos una María Antonieta que la pasa mal, que no tiene plata ni para el Tintán. Julio César Uribe le va a tener que prestar sillado a la señora porque está a Misia. Ahora, yo quiero reivindicar la sinceridad de la señora, porque hurgando en la memoria con Memorex, la señora ha declarado recibir regularmente 320 mil soles anuales. Entonces, la señora que es arequipeña, ergo, es un poquito dura, es de hacer economías, no es holgada como la, ¿cómo se llama? El rastrero este de Gino Costa. La señora dice, no me alcanza porque él vive muy caro. Probablemente en su caso sea así, aunque no tiene, parece, edad de tener hijos chicos, sino más bien parece una sexagenaria abuela. La señora en su alocución que ha causado resquemores pica pica, porque la gente está muy molesta, ha dicho no me alcanza. Ahora, la señora debe tener un alto estándar de vida arequipeño y seguramente cuando viene a Lima no le alcanza. Pero lo importante es que ha dicho que nadie se quiere bajar el sueldo. Que ese proyecto de ley de bajarse los 15 mil y pico a los funcionarios que ganan más de 15 mil, es una trampita porque el congresista gana 15 mil 600, con lo cual evade la norma, no es cierto, de 15 mil. No gano más de 15 mil, ahí se ponen 2.800 soles de semana de representación, esa que se robaba a Salaverri, y 6 mil y pico de gastos operativos, o sea 24 mil soles mensuales. A eso, y ella lo ha dicho, los congresistas no quieren anunciar, por supuesto lo de Perú Libre, y quieren aumento. Escuchemos a María Antonieta, la nueva famosa del mundo de las María Antonieta. Perú Libre nunca deja de sorprendernos, y ahora nos presentan a la Chihuán 2.0. El sueldo sí, a mí no me alcanza por todo el trabajo que tenemos, el compromiso de nuestro despacho. La mujer que dice que no le alcanza con su sueldo de congresista es María Agüero, la amante madre de la patria que representa Arequipa por el partido de lápiz. La vida en Lima es bien cara, y si uno realmente quiere trabajar, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba. Tal parece que las palabras de Pedro Castillo durante su campaña empiezan a hacer efecto, pero a favor de sus correligionarios. El afán de ser tan ricos en un país pobre les alcanza solo a ellos que ya no quieren ni que les toquen el salario. La vida en Lima es bien cara. Pese a que durante la campaña de segunda vuelta, esa fue una de las principales promesas. ¿Cómo es posible que en un pueblo marginado no haya agua, no haya luz, no haya teléfono, y hayan congresistas, ministros, gobiernos, hayan poderosos jueces, fiscales, con tremendos sueldos, en un gobierno del pueblo, tenemos que terminar con la planilla dorada. ¿Qué tampoco quieren chambear igual? Al menos hoy no hubo reunión de consejos de ministros como suele haber cada miércoles. ¿Será acaso que la frase de campaña empieza a hacer efecto? Bueno, la situación, creo yo, amerita pragmatismo. No se van a bajar el sueldo. No se van a bajar el sueldo. Eso no va a pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como dicen los caviares, vigilancia ciudadana. Esta señora, María Antonieta Agüero, sí ganaba 320.000 soles anuales porque eran del sector privado. Vamos a comenzar a publicar nosotros cuánto ganaban los congresistas, según ellos mismos, antes de llegar al Parlamento. Entonces, si tú tienes un congresista que ganaba 2.000, 3.000 soles y ahora gana 24.000, te va a estar más agarrado a la teta que nadie. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.